Durante el transcurso de la semana, directivos del Banco de Corrientes agasajaron a los distintos medios de prensa. Lógicamente, un 7 de junio, nos acordamos de un Mariano Moreno, nos acordamos de una gaceta, nos acordamos de tantas cosas, de 1810, nos acordamos de la historia argentina y, ¿qué le puedo decir? Realmente es una profesión la cual yo valoro muchísimo, le tengo mucho respeto y también, ¿por qué no decirle, compadezco a la gestión y a la profesión abnegada que tiene el periodista, porque realmente para conseguir la noticia, para poder informarla objetivamente y como le corresponde, debe surtir y traspasar cualquier cantidad de obstáculos. Por eso es que nosotros, a través del Banco, no pudimos dejar de lado de organizar, aunque sea posterior, un festejo para brindar con ustedes este hermoso y orgulloso día. En lo familiar, yo sé que le llega de cerca el periodismo. Para los memoriosos que recuerden el antiguo diario El Nacional y luego El Guaraní, ¿no es cierto? ¿Quién fue el fundador? ¿Qué relación familiar hay en relación a eso? Bueno, mi abuelo, don Enrique Jacir, fue un símbolo para el periodismo de Corrientes, creo yo. Fundó el diario Nacional y el diario Guaraní acá en Corrientes, fue director y propietario del diario El Liberal desde el año 32 hasta el 60 que se murió. Fue fundador de la revista jurídica La Ley en Buenos Aires, así que me liga la profesión a mi familia. Lo recuerdo, fue además don Enrique Jacir, fue activista del periodismo desde el punto de vista gremial. Y sí, como le dije hoy en su oportunidad, tengo, como se llama, el carné del círculo periodista con el número 2 como fundador y primer secretario del círculo de periodistas de Corrientes. Muchos recuerdos. Muchos recuerdos, muchas gracias.